Envíame tu video opinión al 849-372-1913 y no olvides darle un tremendo like a este video Bienvenidos a este su canal patriótico que le trae las informaciones al instante Bueno para comenzar quiero desearle feliz año nuevo señores Yo estaba de vacaciones pero ya regresamos a la jornada Señores feliz año 2024 a todo el que me siga, a todo el que esta viendo este video Espero que este año podamos tener una república dominicana en paz Una república dominicana soberana, patriótica Porque en verdad debemos tener ya nuestro rincón en paz Y soltar esos vecinos en banda Que nos suelten en banda porque ellos tienen su país Nosotros queremos tener nuestro país tranquilo Señores y es que en el día de hoy les traigo un par de videos De los vecinos aquellos, ustedes me entienden Señores donde prácticamente es tu antipatriota Que transportan haitianos Ahora tienen una nueva modalidad Que es transportar haitianos en jipetas caras Así que para que nadie sospeche Porque usted sabe que cuando un oficial o un militar Ve una jipeta cara Esta tajo del año Una for del año, usted me entiende Ellos no sospechan que ahí hay contrabando Porque o sea No tiene el perfil sospechoso De un contrabandista Que la mayoría de contrabandistas Los que van en carritos viejos Usted me entiende Meten 20 gente en carritos viejos Pero señores la nueva modalidad es llevar a los pitices Dique en Tajo Y en jipetas si usted sabe En jipetas de 3 millones para adelante Usted sabe que esos viajes Algunos 20 mil o 30 mil pesos Están pagando esos pitices para entrar Señores que usted le haría a este dominicano antipatriota Que está transportando estos pitices Se lo dejo a su imaginación Que usted le haría a este Inhumano Antipatriótico Si Duarte viera esto señores Se ven lágrimas También le tengo aquí lo que dice Una activista haitiana Llamada Ana Belique Usted sabe que esta es del coro de Marino Zapete Alta Gracia Salazar Un reguero de gente señor Un reguero de periodistas Que no voy a mencionar Porque son decenas y decenas de periodistas Roberto Cabada Que son pro haitianos señores Que son gente que Lamentablemente Le da igual lo que sea A la República Dominicana Le digo que lo único que le duele A la República Dominicana Es a la clase media señores Y la clase pobre también Pero señores Los ricos Cuando me refiero a ricos Me refiero a A estos panas que tienen Millones y millones de dólares Señores A esa gente no le duele el país Ellos prefieren Que en una moto Y tener trabajadores a dos pesos Usted me entiende Porque el rico no es amigo De nadie señores Eso di capellino Eso que tienen apellido italiano De que vicini Eso ven un haitiano Y un dominicano Y lo ven igual ¿Tú me entiendes? Ellos ven nada más trabajadores Esclavos Señores Lo voy a poner en este video De esta activista haitiana Llamada Ana Belique Que mira lo que ella dice Desacreditando el país Señores En todas las redes En TikTok Yo se lo voy a poner Para que ustedes vean Como es que estos traidores Nos ven a nosotros Para que usted no confíe En esta gente Miren este video Nada más Imagínate que has nacido Dominicana Pero con ese apellido No es dominicana Por más que ella salte Y para tal Esa mujer no es dominicana Y a mí que nadie me hable de eso Señores Esto Pitice Tienen que entender una cosa Que yo no me voy a cansar De repetir esta vaina Señores Yo estoy Con la garganta dolida De repetirle lo mismo siempre Y es que el contexto De RDR Es diferente Al de Estados Unidos Señores Nosotros somos dos estados Que estamos divididos En una isla ¿Usted me entiende? O sea Vivimos en la misma casa Con diferentes habitaciones Es como que cada quien Tiene su habitación Y uno quiere pasarse Para la habitación del otro Como que quiere tomar Las dos habitaciones ¿Usted me entiende? Ese es el contexto Que estas pro haitianas Tienen que entender Que nosotros estamos defendiendo Nuestro estado Nuestro pedazo de tierra O sea Si la invasión fuera de venezolano Uno dijera Bueno Pero Venezuela queda lejos ¿Usted me entiende? No queda al lado de nosotros Y además se pueden Como tenemos misma cultura ¿Usted me entiende? Pero señores La invasión es de gente Que está al lado de nosotros Que no tienen la misma cultura De nosotros Y que encima Nos han tirado Más de 20 guerras O sea Han guerreado 20 veces Con nosotros Y no tienen odio Entonces Es diferente el contexto Para mí la nacionalidad Tiene que ser adquirida Por sangre Si sus dos padres Son dominicanos El ADN son dominicanos Porque tampoco Vamos a decir que Dominicano Que se yo Que no Tienen que ser dominicanos Ancestrales Tienen que tener Tres generaciones dominicanas Usted es dominicano Pero no me venga a mí Usted decir Que usted Dice que es ilegal Y pare hijo Dice que ella es dominicano No para si no vamos a llenar Nosotros digamos Tiene que venir Un gobierno patriótico Para resolver eso Señores Le voy a poner el video Ahora De estos pitices Que ahora están pagando Ellos Caro Entrando a 30 mil pesos Para acá Estos traidores señores Deberían Exposarlos En la plaza de la bandera Así Y dejarlos señores Un año así Sin comer Ni nada Hasta que ellos Se vayan para el barrio De lo acotado Deberán ponerlo así En el sol En la plaza de la bandera Exposados Miren este video señores Como este traidor dominicano Transporta más de 10 pitices Miren esto Ven, ven, ven Para los superiores Se dan los gustos Vengan 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 ¡Ven! ¡Ven! mirado ahí los superiores, la guagua ven cuoigan cuyo lujan los gustos y vengan lo sabéis va Gracias. Señor, otra nación que está aquí ya con la inmigración irregular es Chile y es que los chilenos están cansados de los pitices y de los venezolanos, mi gente. Usted sabe que Venezuela, nosotros tenemos la gracia en RD, que los venezolanos que vienen aquí vienen por aire, vienen por vuelo y esos suelen tener mejores comportamientos que los que vienen por tierra, porque los que vienen por tierra son los pobres. Usted sabe que entre un clase medio y un pobre hay diferencia, por lo menos si de comportamiento, el pobre al quiera ser en otro contexto, usted me entiende, es más propenso a que sea delincuente. Y señores, miren como un par de venezolanos y haitianos, creo que son, les destruyen una carpa a unos chilenos. Señores, Chile está dado al pescado con los pitices y los venezolanos, miren esto. No, 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 eso no, 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 eso no, no. Atención Luis Abinader, esto es un mensaje para el Presidente de la República. Señor Presidente, estamos conscientes de que usted está haciendo todo lo posible por parar la tianización en la parte de la frontera, pero usted se está descuidando de una parte muy importante, el turismo. El turismo mueve 29 mil millones de dólares, señor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué toda la tensión nada más en la frontera? Le quiero decir una cosa, usted no ha entendido que esto es una trampa, una distracción. Señor Presidente, escúcheme bien, la frontera no tiene nada. Todo el plano lo están llevando en el turismo. Si nosotros no paramos la mano de obra haitiana dentro del turismo, vamos a perder el turismo. Atención Presidente Abinader, mire esto, mire. La gorra que está aquí, en esta parte de aquí. ¿Usted la está viendo? Esta gorra. Dice cuatro más cambios. Nosotros como dominicanos, estamos conscientes de que usted es el hombre que puede llevarnos todavía a ser presidente. No, no desampare. Escuche bien. Escuche esto. No nos haga quedar mal a los dominicanos. Nosotros queremos un presidente que defienda nuestro país, que defienda nuestro turismo. Que tú asesinos pueden seguir entrando para esta parte, para acá. Escuche bien, señor presidente. 45 dominicanos fueron asesinados ahí. Usted tiene que subir ante la comunidad de derechos humanos para pedir la opusión de todos estos haitianos. Escuche bien, señor presidente. No se puede dormir en este problema. Los haitianos quieren que usted siga creyendo que el problema se está movilizando en la frontera. Mentira. Se está movilizando en Higüey. También le estamos haciendo un llamado al país de Venezuela. De que sepa Venezuela que también todos se están moviendo en contra de ello. Porque Venezuela también tiene que perder. 144.000 venezolanos están en peligro en la República Dominicana. Más su negocio. O sea, la gente de Venezuela son dueños de PDVSA. PDVSA. Definería de Petróleo. Plaza Central. Agora Mall. Novo Centro. Clone Plaza. Y negocios informales como Cacharepa y otra cosa más. También son dueños de restaurante. Escuche bien. San Bill. También. Queremos, señor presidente, que usted ponga más atención en el turismo dominicano. También le estamos haciendo un llamado a la embajada china de que sepa que también tiene que perder aquí en este país. Nosotros necesitamos que se unan los tres países. República Dominicana. China. China. Y Venezuela. Y quiero también mostrarte, quiero decirte que hay más de 45 dominicanos asesinados. Por favor, ten conciencia. No le aquilen la capital. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy día, primero de enero 2024. Este video lo voy a hacer, a subir ese video para el mundo y que el mundo le dé continuidad a este video. Señor, respecto a las mujeres, lo que están pasando las mujeres hoy en día con nosotros los hombres. Señor, los hombres ahora mismo se creen que la mujer son pieza clave de ellos. No, eso no es así. Una mujer dura nueve meses con un niño en la barriga. Se va al canto de la muerte allí a parirlo, con dolor, con un dolor. Para ese muchacho, le da dos años, tres años de teta. Mañana ese muchacho se ve grande, se ve, ya tiene 20 años, 18, 15 años. Ya dice que ya su mamá no, ya no quiere su mamá. Y hasta la mata. Entonces, señores, nosotros los hombres, reflexionemos contra las mujeres. Sepamos que las mujeres no son claves de nosotros, no son un esclavo de nosotros los hombres. ¿Qué usted cree que a usted lo llamen, usted como hombre, con 40 años, 50 años, que a usted lo llamen y le digan, mire, le mataron su hija allí o le mataron su mamá. ¿Cómo usted va a reaccionar? A usted no le va a gustar eso, entonces no haga eso, para que no le guste a otro. Mira estas muertes que están habiendo, mire en República Dominicana, de dos... Esto es de La Vega, ayer de 31, el venezolano, el que mató a la venezolana, uno aquí en Massachusetts, mató a una dominicana. Pero sí, sí la marcó aquí, porque él se fue, se fue, pero lo agarraron. Él lo agarraron, ese le quedan cadenas perpetuas aquí, aquí nos relajan con eso. Pero también las mujeres tienen que reflexionar contra los hombres. Si usted no puede vivir con un hombre, déjelo. Usted a ese hombre no le corresponde como debe de ser, déjese, hombre. No lo esté engañando, que ese hombre está trabajando, pasando trabajo. Y a veces las reacciones que hace es que el hombre cometa errores. Pero esos errores deberíamos de controlar los nervios y controlarlos. Si usted no puede estar con una mujer, déjela, que las mujeres son buenas. Las mujeres fue que nos trajeron al mundo, a nosotros. De una forma o la otra, una mujer dura nueve meses con un muchacho en la barriga, nueve. Dos años, tres años, dando usted teta. Después tú eres un hombre, tú tienes 15, 20 años, 30 años. Entonces tú la matas, tu mamá mata a una mujer. Es tu mamá, es una mujer. Piénsalo así, que es tu mamá que tú estás matando. Bendiciones y feliz, feliz año nuevo para todos y todas. Y este video que le llegue al mundo y que nosotros los hombres reflexionemos contra las mujeres y le demos apoyo a las mujeres. Si una mujer te ve que le está brincando, si suelta a esa mujer, suéltela. Esa mujer le va a causar problemas, suéltela. Buenas tardes. Estoy haciendo este video. Es para hacerle un llamado al señor Presidente de la República, el doctor Luis Abinadez. Y es para hacerle la siguiente pregunta. Señor Presidente, ¿qué usted está esperando? ¿Qué usted está esperando que hagan los haitianos para tomar decisiones ya? Para actuar específicamente. ¿Qué usted está esperando? Con un ejército como ese que nosotros tenemos. Y tenemos que seguir aguantando las humillaciones y las cosas que los haitianos están provocando y haciendo todos los días para con los dominicanos. Señor Presidente, ¿qué pasaría si México desviara el río Bravo con los Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Una pregunta le estoy haciendo a usted. ¿O qué pasaría si Estados Unidos va a Taiwán y dice que Taiwán es de ellos con los chinos? ¿Qué pasaría? No sé qué más preguntas hacerle, señor Presidente, para que usted vea que estamos en el peor momento que ha existido en la República Dominicana. Estamos en una encrucijada, señor Presidente. Ya no soportamos más. Señor Presidente, me he dado cuenta que yo sé que usted está recibiendo muchas presiones por los comerciantes de la frontera, pero ellos son unos cuantos. Ellos son menos de 20.000 comerciantes que hay en la frontera que comercian con unos haitianos. No son los otros 10 millones de habitantes que tenemos aquí, que nos estamos viendo, que estamos viendo el peligro que significa eso. Mire, ahora usted abre la frontera y ellos la cierran. Deviaron el río y con la risa, con la burla. Esos tucanos, yo no sé para qué fue que lo compraron. ¿Para qué fue que compraron esos tucanos? Si hubiese sido otro presidente, un Trujillo, que es lo que hace falta aquí en este país, y hace rato que ese canal hubiera estado volado, hace rato. Presidente, no espere que los dominicanos que estamos tranquilos, que ya dejamos ya los tiempos difíciles de nuestras vidas, de nuestra juventud, cuando nosotros quizás muchos tengamos algún tipo de pasado. No espere, presidente, que nosotros volvamos a tomar ese espíritu y tengamos que salir a la calle nosotros mismos, presidente. Aquí hay más generales que en China. El otro día vi a un general que no le cambió más medalla en el pecho, y yo me pregunto, ¿de qué son todas esas medallas? ¿El que más juegue bolita o tapita, el que más juegue dominó en la fortaleza? Pues aquí no había guerra, no había guerra. No hace mucho tiempo que ni huelga hay. ¿De qué son todas esas medallas que tienen esos generales? Que lo que viven es pidiéndole pollita a los haitianos. ¿Para qué es que tenemos un ejército así? ¿Para qué es que estamos pagando tanto dinero en el ejército, gastando? ¿Para qué es, presidente? ¿Qué es lo que usted está esperando, presidente? Miriam Israel, con la franja de Gaza. Eso va eliminado seguro, eso va arrasado. ¿Y quién se va a meter en eso? Nadie se va a meter en eso. Porque es ir a él. Mirá lo que hizo Putin con Ucrania. ¿Se metió y qué? ¿Por qué los tanques ellos que no se meten? ¡Métanse! ¿Por qué no se meten?